Veamos que es esto... Después del éxito de Super Mario 64 Beta, o como le llamamos nosotros, Super Mario 64 Beta Archivo, la crítica no deja de decir que la demo es increíble, esperamos que todo salga bien, acorde al plan, y no pase nada malo. Bueno, al parecer el multijugador va bien, pero no sabemos que hacer con Luigi, si dejarlo grande o pequeño, ya que hemos tenido que hacer el modelo varias veces para poder implementarlo al juego sin errores o fallas. Hemos hecho nuevas imágenes promocionales de Mario para que podamos hacer nuevas imágenes y promocionar el juego. Espero que le guste. La gente dice que la voz de Mario no le queda muy bien, dicen que suena diferente a los demás juegos de Mario, pero es porque las voces fueron sacadas de un archivo de Warner Bros., de voces descartadas para alguna película, y las pedimos prestadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!